CNS Noticias habló con Steven González sobre el tema de su clasificación a la Selección Colombia y portar el uniforme para representar nuestro país en Barcelona, España, en el campeonato mundial que se pondrá en marcha a finales del mes de junio. Luego de conseguir su meta en el selectivo nacional, el patinador tuleño dice que es un honor hacer parte del grupo que irá al Estado de Cataluña a competir en el evento más importante del año. Se siente una felicidad muy inmensa conseguir este logro tan grande después de tantos años de sacrificio y entrenamiento y pues no tengo palabras para describir esta felicidad. Es el segundo tuleño en estar en un mundial con la tricolor. Pues sí, muy feliz también de ser el segundo tuleño en entrar a una selección Colombia, esperamos que podamos seguir aportando integrantes a la selección colombiana un futuro muy cercano y pues que esto no pare aquí. La fecha de inicio al evento deportivo más importante del año para el patinaje se aproxima y el joven deportista ya está lista para tener una buena carta de presentación a nivel internacional. Este jueves 9 de este mes, que no sé, nos vamos a concentrar en la ciudad de Bogotá para iniciar la concentración con los preparadores físicos de la selección y va a ser un trabajo conjunto de bicicleta, pesas y patín que mi entrenador me va a dar los trabajos junto con los profesores de la selección. A nivel nacional siempre se destacó entre los primeros lugares, además fue uno de los mejores velocistas en grupal del país en cada válida y ranking departamental en la que participó y sumó buenos promedios.